Hola a todos, soy Ana Vera Vila y os he traído a la playa, os he cambiado bastante el entorno. A ver, que os pongo un poco en situación. Me habéis visto que he estado compitiendo, haciendo una competi de crossfit, aquello era una primera parte clasificatoria, aún queda una segunda parte que no se ha celebrado, que os grabaré y que veréis, y luego una final. Esa final no han dicho ya oficialmente, no han declarado que sea así, pero casi seguro que se va a celebrar una parte de esa final en la playa. Con lo cual, que tengas que ir al agua o tengas que hacer cosas aquí en la arena va a ser lo más probable. Yo no tengo muy buena experiencia con el agua, entonces me he hecho ya con unas gafas de viseo y voy a tirarme al agua para estar un poquito menos incómoda. No tengo grandes expectativas de lo que yo pueda hacer en un bote de nado, pero por lo menos que no tengan que venir a rescatarme en lancha. Ya veo el agua y me estoy poniendo nerviosa. Creo que esto no le ha quedado bien a nadie, ese es mi consuelo. ¡Venga, va! ¡Hasta la primera! Me da hasta cosa tirarme. ¿Me crees, no? La primera boya como debe estar de lejos. Está sucia el agua, nos vamos para casa. Voy y vuelvo. Tengo que pensar que es moco, pero evidentemente no le han puesto el termo al agua, ¿sabes? Está bien fresquita. ¡Qué guapa! ¡Hostia, qué pintas, tío! La gente no hace calentamiento para entrar al agua. Venga, va, no me lo pienso más. ¡Venga, va, va, va! ¡Ah! Y ahora voy a hacer esto, barfis o algo así, ¿sabes? ¿Cómo lo he hecho? Bueno, reconozco que me pongo más nerviosa de lo que debería, pero es que hace como un año o así tuve una mala experiencia con el agua. Creo que no os lo he contado nunca. Es medio secreto, ¿eh? Pero, ¿me visteis participar en el programa de Spartan X? Había una prueba que teníamos que nadar. Se supone que todo el mundo sabía nadar y yo iba bien, más o menos por la mitad del recorrido. Sabiendo que no era muy fuerte, pero no estaba mal. Y la chica que iba detrás de mí empezó a pedir ayuda, que se ahogaba. Y yo me acuerdo que pasé un momento de histeria total. Mientras pedí ayuda por ella, yo pensaba que me hundía y la sensación era muy mala. Y le he cogido un miedo al agua por culpa de aquello. No pasó nada, ¿eh? Estamos tanto ella como yo sanas y salvas. Pero hubo ahí un momento un poco difícil. Y creo que me he quedado traumatizada. Tres, dos, uno, ¡ya! ¿Cómo ha ido? No me quiero imaginar ahora salir así y ponerte a hacer, ya verás, ¿eh? Var piso a carrera o algo así. Fijo. Se está revolviendo el mar. En serio, hay olas. No son olas de principiantes. Aquí más de uno suceaba con esto. Otro día más. ¡Vácil, vácil, vácil! Esto cansa mucho, ¿eh? Hasta otra, ¿eh? Hasta otra, ¿cómo se dice? Excursión a la playa. ¡Fua! ¡Vácil, vácil, vácil! ¡Vácil, vácil! ¡Vácil, vácil! ¡Gracias!